¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Nos están matando de esa manera. Y estos señores, ¿sabes por qué tratan de avanzar con la mina? Es para poder eliminar a los paisanos. Porque ellos no van a ir a tomar agua desde ahí, de un sopone de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los agentes campesinos, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos agua en la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Tal vez no la pueden matar, tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí la siguen matando de esa manera. Entonces por eso es que hay dolor en nuestro corazón, por eso es que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Y todos los que están comiendo es que son contaminados. Y de esa manera están matando a los niños, que son de nuestra raza, que son de nuestra sangre. Tal vez no somos hermanos canales, pero somos de nuestra raza. Que estima el dolor, los niños. Y eso es lo que requieren de mis hermanos, que no los sentamos solos. Que somos muchos, somos muchos que estamos sufriendo. Y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen un café de carvar minas y atraves minas, y contaminar el aire, porque ya no lo quieren perder. Pero tenemos uno, que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca, que es nuestro Dios. Él es el que va a bajar la mano. El signo supremo, llegará el día y el momento, que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. Somos a bailar. Y la van a pagar caro. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡As Hola, los ajacitos! El porro magandereño me tiene comprometido El porro magandereño me tiene comprometido Sube por la cabeza y me va a volver Dejala y llora mi llego, dejala llorando Dejala y llora mi llego, dejala llorando Dejala y llora mi llora mi llora Dejala y llora mi llego, dejala llorando Déjala y llora, primero, déjala y llora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Perhaps Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Deja lo que salga. 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 Deja lo que salga.